¡Uy! Buenas a todos chicos, soy Jan Enrique y hoy os traigo un nuevo vídeo con, pues bueno, la nueva Jogre es Metal Greymon Z, ¿de acuerdo? Es este de aquí, en este caso estoy utilizando ahora mismo la línea de Mild Beardramon, ¿vale? Es el que yo tengo 5 de 5, aunque no los voy a trascender estos, ya os lo digo, ¿vale? No es un timón que merezca mucho la pena y tampoco creo que llegue a merecer la pena Zeke Greymon por la otra parte, ¿vale? Tiendo en cuenta que al final se fusionará con Shotmon, con lo cual, pues bueno, Shotmon trascendido creo que es la mejor opción Ahora, el que quiera tener todos trascendidos, pues adelante De hecho, Greymon C, la forma Mega, es muy fuerte, la verdad Pero bueno, vamos al lío y pues bueno, tenemos a Metal Greymon C, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora mismo está con el x2 y la verdad es que los estás decepcionando un poquitín bastante demasiado Ya que no me parece mucho más fuerte al cambio con lo que es Greymon, ¿vale? Y bueno, HP tenemos 12.069, que al cambio son 6.000, ¿vale? O sea, si lo dividimos entre 2 tenemos 6.000 de HP base, ¿vale? DS, 3.845 dividido entre 2 son unos 1.600, no, unos 1.900, ¿vale? Luego, ataque base tenemos casi 4K, bueno, llegando al nivel 100 o con mejor porcentaje Tenemos 4K, que al cambio dividido entre 2 te sale a 2K ¿Vale? Bueno, Critical Rate es bajísimo, ¿vale? Hit Rate, 490 Defensa, tenemos 372 Que dividido a la mitad, pues bueno, nos sale en un margen de unos 100 Entre unos 185 más o menos ¿Vale? Y bueno, evasión, pues poquita también, no es que tenga tampoco mucha Y bueno, luego el F1 lo tengo ya con skill level 2, ¿vale? Y lo tenemos con 10.084 Ahora mismo, pues bueno, si lo dividimos entre 2, pues nos sale a un F2 O sea, a un F1 de unos 5.000, ¿vale? Un poquitín menos, ¿vale? Bien, en este caso tenemos ya este maximizado ¿Vale? El cual, pues... Si lo dividimos entre 2, pues bueno, creo que nada de falta mucho más que decir, ¿no? O sea, si tenemos 24.000 entre 2, pues caben a 12.000, ¿vale? Así que la verdad, no es que sea un divón, la verdad, muy, pero que muy fuerte Vale Y bueno, vamos a enseñar aquí los skills Y bueno, tenemos aquí este, que es el F1 Ah, ya tengo en mente rifle Activamos estas porquerillas Y cogemos la SEAL Vale, vamos a ver aquí el F1 Está bastante chulo, la verdad, ¿eh? El Digimon Lo único malo es que, bueno, sus stats son bastante bajos Y aquí tenemos su superataque ¿Vale? Que es cada 10 segundos que no está nada mal Y desde aquí Está bastante guapo, ¿eh? Vamos a ver desde más lejos Y... Y pues bueno, chicos Esto sería el Digimon La verdad es que no es nada del otro mundo Sobre todo por, bueno, por estos stats tan, pero tan bajos ¿Vale? Porque son muy bajos ¿Vale? Para un Ayogre Lo que pasa es que, bueno, es un Ayogre S No se puede pedir mucho Pero este Digimon, ¿para qué sirve? Bueno, este Digimon sirve para enlazar con otras etapas evolutivas superiores ¿Vale? Así que, pues bueno, es necesario meter estos Digimons Eh... Yo entiendo que deberían de haber metido el juego de forma escalada ¿Vale? Es decir, no haber sacado, por ejemplo, a fecha de hoy, puede así decirlo Ninguna Yogres, por así decirlo, ¿no? Bueno, Yogres del nivel super ultimate Es decir, Yogres entre Digimons Megas y historias de estas así ¿Vale? Y hubiera hecho que el juego hubiera evolucionado paulativamente Desde... De Rocky a Champion De Champion a Ultimate Yogres entre Ultimates Para ser esos Digimons bastante top Como sería en este caso ¿Vale? Pero claro, te vienen, te hacen un parche Y te meten este Digimon Pues es como, joder, pues vaya mierda, ¿no? Porque dices, hostia Esto está muy obsoleto ¿Vale? O sea, no te sirve para nada ¿Vale? Entonces, yo en mi opinión pienso que deberían de haber Directamente ya sacado la línea entera Pero bueno A gustos colores, ¿no? Como van los desarrolladores Van planteando las cosas Y mediante... Van planteando las cosas Van sacando otras Pero bueno Es lo que hay Así que bueno En definitiva Ya sabéis Es un Digimon que Cuesta solamente uno de estos ¿Vale? Por si teníais la duda Aquí en Digimon Evolution Cuesta Un code crown ¿Vale? Un code crown Tanto en Greymonce Como en el otro Digimon ¿Vale? Como en Meldrabón O sea, en total son 10 crowns Lo que vale O sea 10 teras Y tenéis desbloqueada La transformación Gente, o sea Creo que no es para nada Tanto O sea De hecho, mirad O sea Para que veáis O sea Si nos vamos aquí a Resenbuy Yo no lo he comprado O sea Directamente lo he desbloqueado Comprándolo por teras O sea ¿Vale? Chicos Así que bueno Espero que Todos los que tengáis Este Digimon Lo hayáis sacado Por lo menos Para subirlo Para Para usarlo un poquito Cada mismo con el x2 Está bastante bien Tiene casi 4k de ataque base Con lo cual Está bastante fuerte Tiene buen ataque speed Ahora mismo También tiene buen HP Tiene 12k O sea Está bien el Digimon ¿Vale? Lo mismo Buena defensa también Ahora mismo Con lo cual Hombre Pues Yo creo que merece la pena Ahora mismo Si lo tenéis Aprovechar su x2 Y variar un poquitín De Digimons ¿Vale? Chicos Así que bueno Me despido Un abrazo Y hasta otra